La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que alegría cuando me dijeron ¡Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales, Jerusalén ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales, Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Y allá suben las tribus Y allá suben las tribus Las tribus En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén En acción de gracias En acción de gracias por el cumpleaños de Keberlin Yeselin Mora Cárdenas Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Por el Padre Yanis Alexis Gómez Zambrano Por el Padre Ramón Contreras Huitrago Por Henry Garnica Ruiz Edi Beatriz Molina de Hurtado Gabriel Solano Prada Por todas las benditas almas del purgatorio Por la salud del Doctor Alejandro Colmenares José Palmer y su familia Por la salud corporal y espiritual de la familia Quintero Ferrer En Pirineos 1 Por Rodrigo Iván Colmenares Carmen Vivas Consuelo Velasco y su familia Por todos los enfermos Y pedimos a la Santísima Trinidad Por la fe y perseverancia de los seminaristas La santificación de los sacerdotes Por el abastecimiento de todas las salas de emergencia de los hospitales Y pedimos también al Señor Fomentar la caridad en todos los cristianos Especialmente de nuestra Diosa Silvia San Cristóbal Hemos sido testigos de la cantidad de personas Que regresaron hace unos cuantos meses a nuestro país A nuestra amada patria Venezuela Y hoy regresan a aquellos países de donde han venido Para buscar un mejor futuro Los ponemos en las manos de Dios Y pedimos para que nosotros En nuestro corazón Se fomente esa caridad En pro de los más necesitados Para recibir los frutos de esta celebración Reconozcamos delante de Dios Que somos pecadores E invoquemos con esperanza su misericordia Y con un corazón arrepentido decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Oremos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. La lujuria. La impureza. El libertinaje. Como ya lo hice antes. Que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la beninidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya se han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del espíritu, actuemos conforme a ese espíritu. Palabra de Dios. Te amamos. Dichoso el que confía en el Señor. Dichoso el que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el que confía en el Señor. 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 Y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús les respondió, hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Dichoso el que confía en el Señor, por estas palabras del santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Cuando quise encomendar o pedir al Señor fomentar la caridad en todos los cristianos, Dios, no es sólo por ver tantas necesidades que hoy se reflejan en nuestra sociedad venezolana, sino ver precisamente lo que hoy nos transmite la palabra de Dios. Estar al servicio de la caridad, y es una de las cosas de la que al ver a los cristianos, ver tantos creyentes, hombres, mujeres, entre niños, jóvenes, adultos, ver tanta gente creyente y ver cómo cuesta hacer caridad, porque la caridad solemos hacerla quizás porque no hemos entendido el sentido de la caridad. Y hemos visto cómo la caridad se practica, se ejecuta en los demás, cuando vemos que la caridad es darle a aquel que no hace daño, dar a aquel que la merece. Y yo en muchas ocasiones he repetido una frase de uno de nuestros obispos, Monseñor Marco Tulio, de dar, no porque lo merecen, sino porque lo necesitan. Es decir, no nos corresponde juzgar, nos corresponde es dar. Y eso es estar al servicio de la caridad, la caridad fraterna. Y entonces encontramos en la lectura de la carta del apóstol San Pablo, lo que nos impide entonces hacer caridad. Ojo, no con quien la merece, sino con quien la necesita. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo. Si los guía el espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. Egoísta del hombre. ¿Qué es ser egoísta? Pues, no dar. ¿Y no dar qué? No dar caridad, desde una corrección hasta algo material. Dice la lectura, son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre, lo que nos impide hacer caridad con los demás. Dice la lectura, la lucuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, orgías y otras cosas semejantes. A lo mejor si no hay algo que tenemos nosotros, lo que nos hace ser egoístas, metámoslo en esa lista. Porque la caridad es, dice aquí, ¿qué es lo que nos impide la caridad? Toda esta clase de cosas. Nadie, incluso la caridad, es compartir cosas buenas en las diferentes redes sociales. Tuve la oportunidad de compartir con jóvenes de mi parroquia, en el Buen Pastor en Puente Real, una obra santa que hicimos con un grupito de jóvenes, cinco o seis jóvenes. Y estábamos, digamos, como con el estreno del nuevo Beato, Carlo Acutis, un santo del siglo XXI. Y fíjense lo que les hablábamos nosotros a los jóvenes. Ustedes creo que son testigos de cuántos jóvenes un fin de semana, o adultos, también para no todos los jóvenes. Pero ver cómo la gente celebra, comparte fiestas, borracheras, cosas semejantes a las que hoy dice la lectura. ¿Qué hace la gente en las redes sociales? Publica la foto. Para darse cuenta que es un lujo tomarse una cerveza. Darse cuenta que es un lujo tener dos mujeres muy bonitas, una a cada lado. Darse el lujo de tantas cosas que no edifican y que las vemos diariamente en las redes sociales. Y entonces yo les preguntaba a los jóvenes, Carlos, el Beato Carlos, para ser santo, ¿qué hizo Carlos? Publicó fotos tomándose una cerveza, teniendo novias. Incluso el cardenal, quien presidió la ceremonia de beatificación, hablaba de quién era Carlos. Y entre ellas decía que era un hombre, un joven muy apuesto, un joven simpático. Y no se habla en ningún momento de que haya podido Carlos disfrutar, entre comillas, como disfrutan la vida de los demás. Por ahí creo que incluso leí una frase de tantas cosas bonitas que se publicaron de Carlos, del Beato. No perdí ni un minuto o segundo de mi vida en cosas que no pudieran agradarle a Dios. Ahora fíjese entonces lo que nos va a decir la lectura el apóstol San Pablo. Dice, respeto a ellas, les advierto, ojo, pilas, cristianos, hijos de Dios. Como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de los cielos. Yo pongo el ejemplo del Beato de Carlos, porque es un ejemplo reciente. ¿Y quién no ha escuchado buenas cosas de este gran santo, de este gran Beato? Todos. Y fíjese entonces lo que nos viene a decir Dios. ¿Qué entendió, por ejemplo, el Beato Carlos? Carlos Acutis, entendió que con esta lista no puede entrar el reino de los cielos. Y por eso se dedicó a la evangelización. A amar a Dios, a amar la Eucaristía. Ahora fíjese los frutos que proceden del Espíritu. Ojo, los primeros nacen del egoísmo del hombre. Lo que nos impide hacer, caridad. Y fíjese lo que nace, los frutos del Espíritu Santo. Ojo, los frutos. El amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo. Carlos, para ser Beato, ¿qué tuvo que hacer? Dominarse a sí mismo. Y fíjese lo que entonces dice el apóstol. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. La palabra no se contradice. Y entonces vamos a luego ver lo que nos dice la lectura, el evangelio, que nos habla más claro. Y nos ayuda entonces a entender por qué tenemos nosotros que practicar, hacer la caridad. Y vuelvo y repito, no a quien la merece, sino a quien la necesita. Dice el evangelio, hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay mucha gente que hace obras sociales. ¿Para qué? Lo que dice aquí la lectura, el evangelio, dice, les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas, que les aplaudan. Luego dice la lectura, el evangelio, hay de ustedes porque son como, dice, son como esos sepulcros que no se ven sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Un disfraz, una apariencia. Y eso, esta es la invitación del Señor a que nosotros, todos los cristianos, dejemos de aparentar. Dejemos de aparentar y seamos cristianos auténticos. Dice entonces luego la lectura, entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, se sintió ofendido. Y le dice, maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Jesús, como que pensaba a lo mejor aquel doctor de la ley que Jesús tenía que disculparse. Y no, al contrario, le exigió más. Y le dice, hay de ustedes también doctores de la ley porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. ¿Qué nos invita entonces el Señor? Señor, que estemos todos al servicio de la caridad. Que dejemos tanto de hablar, de explicar o de decir cómo tienen que hacerse las cosas. Y que vayamos a la acción. Que vayamos a la caridad. No, que a lo mejor tanta gente ahora que se devuelve a buscar un mejor futuro, a buscar qué comer, ahora nos toca pues que ellos se resuelvan. Ya le dimos y van otra vez a pasar por lo mismo. Vuelvo y repito, no nos corresponde juzgar, nos corresponde dar. La gente no quiere quedarse de brazos cruzados en sus casas esperando a ver qué llega de comer, porque no va a llegar. Y pudiese llegar, si todos los que nos decimos ser cristianos, practicáramos la caridad de la que nos habla hoy el Evangelio. Porque a lo mejor hoy a mucha gente le cuesta dar, le cuesta ayudar a alguien que necesita. Porque en su vida lo que hay son las obras que proceden del egoísmo del hombre. Cuando nos cuesta hacer caridad es porque hay lujuria, porque a lo mejor hay impureza, hay libertinaje, idolatría, brujería, enemistades, pleitos, rivalidades, iras, rencillas, las divisiones, discordias, las envidias, borracheras, las orgías y cosas semejantes. Pidámosle pues al Señor que la primera caridad sea el desaparecer, hacer una caridad hacia sí mismo. ¿Y cuál es la caridad hacia sí mismo? Dice lo que decía el Evangelio, les advierto, como ya lo dice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. Hagamos cosas buenas hacia sí mismo en el sentido de tener que incluso publicar tanta maldad, tanto egoísmo, tanto pecado. De tanta gente que veo que publica cosas que no tienen sentido, desde tomarse una cerveza hasta otras cosas, no vi a esa gente que dice creer en Dios, poner de repente una imagen, poner una frase. Una oración de acción de gracias por lo que recibe cada día. ¿Dónde está la fe? ¿Cuál es la fe? Tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad, lo que hoy le estamos pidiendo a Dios para que lo tengamos todos los cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que bueno es dar gracias a Dios, porque cuando se da gracias a Dios, de Dios vienen obras admirables, viene la caridad de Dios sobre nosotros. Por eso agradezcamos a Dios hoy por lo que somos, por lo que tenemos, por tantas cosas buenas que Dios ha hecho, darnos salud, darnos el alimento. Demos gracias a Dios. Y pidamos ahora a Dios por las necesidades de la Iglesia, por la Iglesia para que siga y sea testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que en nosotros se fomente la caridad fraterna. No buscando a quienes, sino ver a aquellos que Dios pone a diario al frente de nosotros para practicar la caridad. Roguemos al Señor. En lo que dijo el Señor. Pidamos al Señor por todos aquellos hermanos que regresan a nuestro país y que aquellos muchos que han regresado vuelven otra vez a buscar el sustento diario. Para que en cada rincón de las calles, de las vías por donde van, encuentren cristianos llenos de caridad. Roguemos al Señor. Y lo pedimos al Señor. Pidamos a Dios por nuestros gobernantes, por nuestros dirigentes políticos, por todas las autoridades civiles, militares, para que cooperen con la caridad. Son los primeros en hacer caridad. En no matraquear, en no robarles lo poco que llevan, sino en servirles, en ayudarles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestras súplicas. Y atiende a aquellas que están en lo más profundo del corazón. Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta la caridad. Señor, aumenta la caridad. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigos del mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, nuestras ofrendas. Y por este sacrificio eucarístico, concédenos hacer llegar tu amor a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro lavarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como el buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo sana. ¡Llenos están el cielo y la tierra de su gloria! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, ¡oh, sana! En el cielo, ¡oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tener un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendico lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomé el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen, madre de Dios, San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto, su obispo auxiliar al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos de manera especial el Padre Stephen Harney presbítero Yanis Alexis Gómez Zambrano presbítero Ramón Contreras Guitrago Henry Garnica Ruiz Edi Beatriz Molina Gabriel Solano Prada todas las benditas ánimas y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes cantemos el Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo te empiela de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodio y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan para las personas que celebran la santa misa desde sus casas y no pueden recibir la sagrada comunión van a repetir esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén amén ¿Quién quiere decir esto? ¿Quién quiere decir esto? ¿Quién quiere decir esto? ¿Quién quiere decir esto? Cristo, toma mi corazón, transformalo Toma mi corazón, transformalo Toma mi corazón, transformalo Toma mi pobre vida, te la doy Hazme según tu imagen, alfarero creador Toma mi corazón, transformalo Cristo, Cristo, Cristo Toma mi corazón, transformalo Cristo, Cristo Toma mi corazón, transformalo Toma mi corazón, transformalo En ti Cada uno en silencio El trabajo, por la salud El trabajo, por la salud, lo que somos Por lo que tenemos Agradezcamos Agradezcamos a Dios Tanta caridad de Jesús hacia nosotros Tanto amor, tanta misericordia Agradezcamos Agradezcamos a Dios 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 Caritas diocesana Caritas diocesana, que significa la caridad de la iglesia católica Específicamente en nuestra Dioses de San Cristóbal Había asumido un gran reto De hacer caridad con los más necesitados y lo hicimos con aquellos hermanos que estaban retornando al país en los denominados PASI, donde estaban atendiendo a estas personas para después llevarlas hacia su destino de origen. Y Cáritas, a través de las diversas parroquias, principalmente de la ciudad, y algunas, como por ejemplo en el Cobre, en Rubio, otras parroquias cercanas, asumió ese gran compromiso de la caridad de dar alimentos a los que más necesitan, y en este caso a estas personas. Luego asumimos un gran reto también de poder dar 650 almuerzos diarios por dos meses. Dicho convenio lo terminamos hace alrededor de 15 días, cuando ya habíamos cerrado por completo también los PASI, cuando ya no hay con nacionales en estos centros. Y ahora nuevamente la Iglesia está invitada y llamada a seguir practicando la caridad. El simple hecho de que no hayan ya con nacionales en los PASI no significa que la Iglesia tiene que descansar de la caridad. Todos los días vemos la caridad, falta es la operatividad en aquellos que la necesitan. Y específicamente hoy la necesitan aquellos que después de haber regresado a Venezuela vuelven otra vez nuevamente a Colombia, Perú, Chile, para vivir del día a día, para buscar del día a día. Y somos testigos en Puente Real, porque Puente Real sabemos que allí está el elevado y está la vía hacia la frontera, el mirador, capacho. Y es por donde pasan personas, alrededor de 100 personas diarias y fines de semana más hasta 200, están pasando con niños, entre niños de brazos a niños de las diferentes edades. Y pasan con necesidad, pasan a la misericordia y a la bondad de Dios a través de la calidad de muchos cristianos. Nosotros hemos ido poco a poco buscando ayudas y ahora en el mirador, desde el sábado hemos ido repartiendo arepitas, estamos ahorita dándole a los niños lactobisoy, niños que van con su familia, con sus padres para vivir, para buscar un mejor porvenir. ¿Y quiénes más les pueden extender la mano? Nosotros. Y para ayudar no se necesita tener riquezas, sino tener el espíritu de la caridad, tener la motivación, querer, y querer es poder. Por eso invitamos para que ayudemos. Cuando estuvimos ayudando a los hermanos con nacionales en los PASI, las parroquias, las urbanizaciones, familias, se unen, se unieron para brindar apoyo a estas personas que lo necesitan. Hoy también podemos hacer lo mismo. Y es la invitación que hacemos para que podamos fomentar la caridad en nuestra diócesis con aquellos hermanos más necesitados. Vamos a estar llevando este plan de ayudar a los hermanos con nacionales como lo hicimos anteriormente con los PASI, a través de Cáritas de Cezana. Llevaremos esa organización para que las parroquias de repente no coincidamos y podamos perder alimentos. aquellos interesados que quieran dar su aporte, colaborar, pueden comunicarse a través de Cáritas de Cezana, las redes sociales Edas Cáritas San Cristóbal o a través del teléfono 0426-273-1958. Repito el teléfono, 0426-273-1958. Y en Puente Real en la Iglesia del Buen Pastor este último viernes, este último sábado, sábado 31, si no me equivoco, se estará llevando la jornada de atención a los más necesitados. También Cáritas de Cezana está empleando el proyecto Plan Samán que se ejecuta a nivel nacional. El Plan Samán consiste de ayudar a los niños que están en problemas de desnutrición desde los 0 a 5 años. Estamos empleando este bonito proyecto. Pido a todos ustedes para que con ese espíritu de amor a Dios y al prójimo, al más necesitado, podamos brindar el apoyo comenzando con la oración que es lo más importante. Todas estas bonitas obras que hemos realizado en Cáritas de Cezana han sido gracias a esa oración que ustedes brindan a este bonito equipo que hoy conforma Cáritas. Así que esperamos de su colaboración esperamos de su oración para que los frutos sean abundantes como lo han sido en estos últimos tiempos. Decimos todos gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Oremos. Infunde Señor tu Espíritu Santo en quienes hemos participado del mismo pan celestial y reanímanos con la alegría del amor perfecto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nuevamente reitero el llamado de Monseñor Mario de ayudar y creo que los primeros en ayudar son las autoridades, los guardias, los policías, los militares son los primeros en hacer caridad y la caridad es brindándoles el mayor apoyo posible porque no van, estoy seguro de que de todos, de tantas personas que van, no van a robar, si van con niños no van a robar o van a matraquear, van a buscar un buen futuro, van a buscar qué darle de comer a sus hijos. Por eso el llamado, reitero el llamado y la invitación de Monseñor Mario a que brindemos el mayor apoyo posible a estos hermanos nuestros venezolanos que van a buscar un sustento para su familia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos ir en paz. Señor, gracias. 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 Tenemos Tenemos Tanto, 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 para estar agradecido Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu para estar agradecido Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu para estar agradecido Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.